El año pasado sacó el primer premio al Manso con unos bateados. Marcato lo va a ir acompañando a los paisanos y va a dar la vuelta. Ahí está, como decía la gente, la Roberta, viene de vuelta mañana, devolviendo la atención. Y va a ir a la gente. Y va a ir a la gente. Y es San Antonio Areco, ¿qué? Pato, ¿está viviendo los pagos de Carmen, Pato? Tenemos que ir a casa de Chiripá. Soy Bota, soy Chiripá, el lazo, la boreadora, un... Así se elige hablar de estancia en una época de tantas leguas. La cultura es lo que nos va a preservar por los siglos de los siglos. Más allá de la globalización, más allá de la desaparición de las fronteras de los países, de las naciones, lo que va a mantener la representación, lo que va a mantener la identidad de los pueblos, es la cultura. Y esta es nuestra cultura. ¡Bárbale! ¡Está que este es Pilar, buscan dos centros de Pino! ¡Vaya, Nicolás! ¡Cómo no, querido amigo, si es la dama argentina! ¡Es verdad de lo que opina! ¡Ves, Dubo, eh! ¡Las traques tiene, papá! ¡Atrás viene! ¡Gracias! ¡Atrás viene, I future! Física! ¡ковine! ¡Ne 북 de arriba! ¡No paprika, ninguno, no stars, solo la gente! ¡Heder tiene! ¡Eria es suficiente! Gracias. A pesar del adelanto que tiene y todo, lo que es todo, te conmueve, te revive, cambia todos los sistemas de vida. La marca más antigua, ahí está entonces, trabajándola, los gateados del parque. Felicitaciones, Gustavo. El Picasso Vero.